Vale, como no han tardado mucho en traerse, en colocar el tubo, pues nada, he pensado que sé que voy a hacer un vídeo de cómo se coloca el tubo, porque creo que es un proceso que también pues resulta curioso. Mientras que lo están conectando y sujetando y todo eso, pues veis aquí en la misma grúa que estaba atada, aquí estaba cogida esta cabeza, que es el brazo fijo de la bivalva, y la han dejado apoyada, luego la volverá a coger, se la volverá a colocar y volverá a hacer otra pantalla diferente. Ahora mismo están sujetando el tubo, claro, el tubo tampoco no tiene una longitud suficiente como para llegar hasta el fondo del todo del muro pantalla. Mirad aquí, el fondo, veis ahí que al fondo está la bentonita. Entonces tenéis que meterlo en dos tramos, primero meterán un tramo, lo dejarán sujeto a esta altura más o menos, con unos tubos, con unos hierros también, cogerá la grúa, se volverá a coger otro tramo, lo conectarán arriba, lo enroscarán, entonces ya podrán seguir bajando hasta el fondo del todo. Eso tiene que estar muy abajo, pero no tanto como para que toque abajo y no deje salir el hormigón, tiene que estar a una altura que el hormigón pueda salir. Según va saliendo el hormigón, tienen que ir también levantando el tubo, porque si no la presión del hormigón, cuando estuviera ya muy metido dentro de la masa, el hormigón no tendría suficiente peso como para poder ir subiendo. Entonces también este tubo, según se vaya hormigrando, lo van a tener que ir levantando. A ver, aquí tenemos el tubo. La verdad es que los operarios de las máquinas estas son unas máquinas, ¿eh? A ver, no quiero aburriros tampoco con el vídeo, pero es que esto lleva el proceso que lleva, no podemos hacer más, ¿eh? Pues ahí ya están sujetándolo. Bueno, aprovecharé para agradecer a David Navarro, que es el compañero que dirige la ejecución de esta obra, pues para agradecerle que me haya dejado hacer estos vídeos, para poder mostraros cómo es el proceso de ejecución del muro pantalla. Si queréis seguir haciéndome alguna pregunta o algo, pues a lo mejor la puedo ir respondiendo, si se os ocurre algo, mientras que estamos esperando a que conecten con el tubo de vertido. Eso de arriba es la tola. Ahí es donde se vierte lo mismo. Ah, no, pues mira, sí que lo meten entero. En el caso, vale, vale, porque son 11 metros, y sí que les llega entero. Entonces no van a tener que hacer el proceso que estaba comentando de meterlo, sujetarlo y luego enroscarlo. Ya lo han hecho fuera y lo meten directo. Como veis, la tola también está preparada para que, no es redonda completamente, sino que tiene una parte plana para que se pueda quedar pegada completamente a la fachada vecina, porque tened en cuenta que aquí estamos trabajando con una fachada vecina, y eso complica, complica bastante las cosas. Ahí la ha metido. Ahí, apoya, eh. No deberían hacer ningún golpe, pero bueno. Y ahí ya va entrando. Vale, no tiene más, eh. Ahora cuando lleguen aquí, pues nos sujetarán para que no apoyen el fondo, y ya está. Así que nada, ya nos esperamos a que llegue el hormigón, ¿vale? Nos vemos en un momentito, a ver si conseguimos ver cómo es el hormigón extraño.